El coordinador estatal de Protección Civil, Javier Amaya Torres, informó que se mantendrán los operativos en bordos y presas de los 18 municipios para evitar que la ciudadanía ingrese a nadar, esto como parte de las vacaciones de verano 2023, las cuales concluyen hasta el próximo 27 de agosto. Detalló que estos operativos consisten en recorridos por parte de las Coordinaciones Municipales de Protección Civil, la Policía Estatal y las Policías Municipales para evitar que los vacacionistas realicen actividades acuáticas en estos cuerpos de agua. Junto con las Coordinaciones Municipales y también solicitamos el apoyo tanto de Policía Estatal como de las policías municipales de hacer los recorridos en todos los bordos, presas, de estar checando que la gente no se meta a nadar. Recalcó que los bordos y presas no son lugares aptos para realizar este tipo de actividades, ya que existe el riesgo de ahogarse. Javier Amaya Torres apuntó que durante este año han fallecido cuatro personas ahogadas por meterse a nadar en estos cuerpos de agua. Informo para Noticias RTQ, Viviana Ávila y Manuel Tobar.